Autoridades del Ministerio de Salud Minza, el Instituto de la Pesca y Acuicultura, Fuerza Naval y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena se refirieron este lunes al fenómeno de la marea roja, la cual está afectando al Pacífico Nicaragüense. Recibimos una alerta por parte de la Fuerza Naval de un avistamiento de unas manchas rojas en el Pacífico Nicaragüense, entonces inmediatamente recibimos también la orientación del Presidente de la República, el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, para integrar una comisión y que investigáramos de qué se trataba el fenómeno. Entonces, la primera recomendación, informar a los pescadores y pobladores sobre el riesgo de la comercialización y la ingesta de mariscos como las conchas, almejas, ostiones, caracoles, piures en las playas afectadas que son susceptibles a concentrar estas toxinas marinas. La segunda recomendación es realizar inspecciones higiénico-sanitarias en centros de acopio y donde se comercializan un marisco y pescados de la zona costera afectada. Tercero, incrementar la vigilancia en las unidades de salud en los casos que acudan con parálisis, alteraciones neurológicas o intoxicaciones alimentarias, diarrea, reacciones alérgicas en la piel y antecedentes de ingesta, con antecedentes de ingesta de mariscos. En cuanto al comportamiento de las especies marinas, la compañera María José Corea refirió que se ha detectado la muerte de algunas tortugas producto del fenómeno de marea roja. Esperemos confiando en Dios que también esto sea un proceso rápido y más que todo aclarar que efectivamente las muertes de las tortugas no es por cacería ilegal de las tortugas. Recordemos también que el fenómeno es un fenómeno natural que va a tardar su proceso en limpiar y que es la proliferación de algas. Muchas veces son de color rojizo y otras también son de color marrón, color anaranjado y color verde. La Cinemateca Nacional junto a las embajadas de Cuba, Venezuela, El Salvador, Bolivia, Guatemala y República Dominicana invitan a disfrutar el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Buena Voluntad que se desarrollará del 19 al 23 de noviembre. El festival va a ser una amplia exposición cinematográfica de los países latinoamericanos y caribeños acreditados en Nicaragua. Representa una oportunidad para el intercambio cultural con el pueblo nicaragüense y un espacio de encuentro y convivencia de las misiones diplomáticas y de las naciones residentes en Nicaragua. En el caso particular de Cuba va a ser una película, ya no es antes del 2016, protagonizada por Isabel Santos, una reconocida artista cubana también. Ha sido premio en festivales como en España, etc. Ganadora del premio de actuación femenina y también el caso de la actuación masculina de Luis Alberto García, también un reconocido actor cubano. El programa trata sobre un drama en estos tiempos que casi siempre acontece relacionado con la inmigración y el reencuentro de una pareja de adolescentes que eran novios y que después de 40 años se encuentran. Y bueno, sueños que quedaron truncados y la manera de desarrollar, pero sobre todo que trata un tema sensible para nuestros países como es el de la inmigración. Esta cinta que tiene Venezuela se llama Papita Manito Stone, es el récord de toda la historia del cine de Venezuela a nivel de audiencia de personas que asistieron a los centros. Llegaron a 1.840.281 espectadores, algo verdaderamente insólito. Bueno, qué tiene de importancia este film que refleja el humor y el alma del venezolano y de la venezolana. Si queremos tener esa proximidad, el conocer a nuestros pueblos, esta es una muestra extraordinaria. En esa perspectiva, Bolivia mostrará dos docu-películas. Una es el Puglay, que es una tradición del carnaval en una zona. Nosotros tenemos alrededor de 20 ecoregiones en Bolivia y el Puglay muestra una ecoregión del país. Obviamente los carnavales nuestros son diferenciados en cada región. Entonces el Puglay es una muestra de lo que es el carnaval, el rito del carnaval que tiene esta zona de Bolivia. Y una otra película que mostraremos será Cocalero, que tiene relación con la vida política de nuestro presidente, el compañero Evo Morales, desde que inicia la campaña del 2005 hasta la posesión el 2006, enero, 22 de enero del 2006, en la ciudad de La Paz, en Bolivia. En El Salvador estaremos presentando una película que recién se acaba de presentar y que tiene como nombre La Palabra de Pablo, del cineasta salvadoreño Arturo Menéndez. Es su segundo largo metraje, muy exitoso y que en este caso presenta una faceta nueva de nuestro país. En realidad, La Palabra de Pablo es una película que cuenta un drama familiar de la clase media alta salvadoreña, donde Pablo es hijo de un abogado en cuyo pasado pesa un escándalo de corrupción. Su padre tiene nueva y joven novia, la cual incomoda a Pablo y lo lleva a embarañarse en una serie de mentiras, intentando convencer a su progenitor de que la mujer le es infiel con su hijastro. Las películas serán presentadas a partir de las 6 de la tarde en la Sala Mayor Pilar Aguirre, completamente gratis. Las altas temperaturas registradas durante el día continuarán predominando en el país, al menos hasta el miércoles entrante, cuando se espera que llegue al país el primero de los frentes fríos de la temporada. Vamos a tener presentes en los sucesivos meses que vienen. Ya están haciendo sus primeras incursiones y una de ellas la vamos a tener esta semana. Tipo miércoles, jueves, tendremos el paso de una línea frontal que se va a expresar en un aceleramiento en la fuerza de los vientos. En este momento, hoy, tenemos vientos un poco de ligera, moderada intensidad, pudiésemos decir, pero para el miércoles y jueves, perdón, si miércoles y jueves vamos a tener un aceleramiento en los vientos, podrán andar por el orden de los 30 kilómetros por hora, los vamos a sentir. Entonces, en este sentido, queremos llamar la atención a tener mucha prudencia en la ciudad, sobre todo en árboles por efectos, después pueden caer algunas ramas debido a este aceleramiento de vientos. Lo otro que vamos a tener expresado en esta fuerza de viento va a ser en el oleaje. En el Caribe no lo observaremos mucho, sin embargo, para el Pacífico estamos esperando un oleaje hasta de 2.5 metros de altura. Una vez superada la línea frontal, habrá un ligero descenso en la temperatura durante las madrugadas. A pesar de que la ocurrencia de accidentes de tránsito disminuyó respecto a la misma semana del año anterior, aumentó en dos el número de fallecidos y en cinco el número de lesionados. Contabilizamos 795 accidentes de tránsito, 12 personas fallecidas y 62 lesionados. Entre ellas incidió el estado de ebriedad y los participantes un pasajero de motocicleta y dos peatones. Sin embargo, respecto a la semana anterior de este año, una persona menos falleció, aunque aumentó en 20 el número de lesionados. Se aplicaron 6.277 multas de conductores e infractores de la ley 431, 127 en estado de ebriedad, 15 por exceso de velocidad. Se trasladaron 47 vehículos que circulaban sin placa. Las principales causas se sigue manteniendo el no guardar la distancia, desatender señales de tránsito, falta de precaución al retroceder, invadir carril y giros indebidos. ¡Suscríbete al canal!